¿Cuántas veces lo besé? En las fotos que encontré Él sabrá de mí, que yo estoy aquí No sé, no sé si algún día lo veré ¿Cuántas veces lo llamé? Cuando más lo necesité Yo busqué en ti un poco de ese amor Yo sé, yo sé, no es lo mismo yo sé Sálvame, de esta angustia de mirar Alguien que no puedo hallar Ayúdame a creer en mí Sálvame, tengo miedo de saber Que no existo para él Y que nunca lo abrazaré Sálvame, oh, sálvame, oh, sálvame, oh, sálvame ¿Cuántas veces pregunté? Si me parezco un poco a él Yo busqué en ti un poco de ese amor Yo sé, yo sé, no es lo mismo yo sé Sálvame, de esta angustia de mirar Alguien que no puedo hallar Ayúdame a creer en mí Sálvame, de esta angustia de mirar Que no existo para él Y que nunca lo abrazaré Sálvame, oh, sálvame, oh, sálvame, oh, sálvame, oh, sálvame, oh, sálvame De esta angustia de mirar Alguien que no puedo hallar Ayúdame a creer en mí Sálvame Tengo miedo de saber Que no existo para Él Y que nunca lo abrazaré Sálvame De esta angustia de mirar Alguien que no puedo hallar Ayúdame a creer en mí Sálvame Tengo miedo de saber Que no existo para Él Y que nunca lo abrazaré